como el mío, te invito a que escuches estos consejos que nos va a dar Elizabeth Reyes, que ya es nutrióloga. Nos va a tener que enseñar el vientre, ¿verdad Elizabeth? Tú sí tienes vientre plano, estás canija, tienes un cuerpo precioso, saludable, eres congruente con la imagen de aguacatlán, como nutrióloga. De ti y de mí, no sé qué tan plano tengamos el vientre tú. De mí, más bien parece un aguacatlán. Así, más bien. A ver, ¿cómo? Mira, hablando de que ni Emilio y yo tenemos vientre plano, ¿cómo le hacemos? Bueno, lo que voy a mencionar son cinco puntos muy importantes. Apúntale, Emilio, apúntale a ver. Uno de ellos es hacer actividad física, súper importante, algún tipo de actividad cardiovascular, por lo menos 10 mil pasos, que es lo que recomienda la OMS al día, más o menos equivale a 30, 40 minutos caminando. Lo puedes hacer en paguitos, o sea, cinco minutos en un momento, luego otros cinco minutos, así hasta completar 30, 40 minutos al día. Hacer ejercicio de fuerza también es importante. Por lo menos tres veces a la semana, a lo mejor con ligas, o hacer unas sentadillas y abdominales en tu casa. Ya digo, los que van al gym, mejor todavía, ¿no? ¿Tú vas? Yo no, no, pero sí me hago las quesadillas. No, sentadillas. No, no, no. Ay, no, pues ves, no está entendiendo nada. Ay, no, qué horror. Mira, aquí hay como 23 escalones. Si nos damos 10 minutos diarios de subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, ya la hicimos. Sí, exactamente. Y además previenen sarcopenia, que es la pérdida de músculo conforme pasa el tiempo. Se nos quita el agua. Esto va a generar lesiones, ajá, exactamente. Si tienes sarcopenia, pierdes músculo y por lo tanto tienes más probabilidades de lesiones después de los 30 años. Entonces también es súper importante. Entonces hay que 40 minutos y luego tres veces a la semana con fuerza. Segundo punto, evitar los ayunos y comer por lo menos cinco veces al día. Serían las tres comidas principales, al menos no brincarte la cena ni el desayuno y hacer dos snacks o refrigerios intermedios. Eso para mantener tus niveles de glucosa adecuados y que puedas utilizar la grasa como fuente de energía. ¿Ah? ¿La ves? Apúntele. Entre más ayunos hacen, más acumulan grasa visceral. Y además al siguiente tiempo de comida, ¿qué pasa cuando no desayunan? En el siguiente tiempo de comida se desquita, ¿no? Se comen los desayunos y más. Pero también no desayunes garnachas. Quesadillas. No, no. O bueno, una quesadilla de hongos o con este... Ay, se me hizo buenado. Este flor de calabaza o con brócoli, como de verdura. De huitlacoche. Huitlacoche también, de tinga, de pollo. De tinga, cocinada con aguacatlán, claro. Exactamente. Integrar todos los grupos de alimentos. Se debe consumir cereales, preferentemente integrales, tipo avena, frijoles, lentejas, garbanzos. En la mañana, tarde o noche, no importa. Exacto, integrar un grupo de alimentos. Puede ser avena, por ejemplo, en el desayuno o puede ser la tortilla que nos comenta con la quesadilla. Una proteína que igual puede ser de origen animal o vegetal. Por ejemplo, leguminosas, lentejas, frijoles, garbanzos, pollo, queso. Una grasa buena, ¿no? Que ese es el siguiente punto, integrar grasas buenas a tu dieta. Las grasas no todas son malas, como lo hemos platicado en algunas cápsulas anteriores. Las grasas saturadas son las únicas que nos generan problema y tapan arterias, ¿no? Esas son las de origen animal. ¿Ves? Esas no le puedes entrar al chorizo. O si le entras, le entras poquito. O mantequilla de porco, olvídate. O sea, ardió los ardos. Emilio, ya no puedes cocinar con eso. No, 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 se te tapan los... todo. Las arterias, exactamente. Es un problema vascular severo. Y agregar grasas buenas, que son las monoinsaturadas, que son semillitas. Por ejemplo, almendras, nueces, cacahuates, el aceite de aguacate. Aguacatlán es una buena alternativa, ¿no? Integrar una cucharadita en cada tiempo de comida va a disminuir, además, la velocidad con la que el azúcar llega a tu sangre. Y, por lo tanto, se convierte menos en grasa. ¿Y luego, alguna otra recomendación? Otra recomendación es dormir bien, que también eso es un problema. Por eso estamos sin el abdomen plano. Sí, de hecho... Ese es el tema. La regulación del sueño se le parece mucho al de apetito. Por eso, cuando nos quedamos más tiempo desvelados o velando algo, haciendo algún trabajo, nos empieza a dar hambre. ¿No les ha pasado que hasta quieren ir al refri, ¿no? En cuanto están trabajando en su casa. Es por eso, porque manda la señal de apetito, en vez de mandarte la señal de sueño. Es como un estado de alerta. Te mantiene como con azúcares. No sé si alguna vez lo han vivido ustedes, ¿no? Que se desvelan y quieren dulce. Sí, pero no sabía por qué era. Es por eso, exactamente. O sea, te genera problemas. Y si todo el tiempo estás durmiendo menos de seis horas, en promedio por día, lo que va a pasar es que tienes más apetito de lo normal. Hay muchos estudios que dicen que te da mucho más apetito si tú duermes menos de seis horas por día. Entonces, tampoco eso ayuda para mantener una figura adecuada. A ver, paramos ahí, Elizabeth Reyes. Pues como en el examen de cinco, ¿no más tengo una buena? No, pues yo de cinco tengo... Híjole, pues una buena también. ¿No? ¿Dos? Yo una. ¿Cuál? ¿Duermes bien? No. No. Integro todos los grupos de alimentos. Es lo que sí trato de hacer, pero de ahí en fuera... ¿Comes a tus horas? No. Yo evito ayunos. Ejercicio también, Fernanda. ¿Se hace ejercicio? Sí, bueno. El ejercicio del levantamiento de tarro creo que no funciona. Tarro. Levantamiento de celular. Sí, no, nada de eso. No, estamos fatal. Oye, ¿cuántos como nosotros, eh? Es la población en general. En general, ¿cuántos como nosotros? O, bueno, habrá gente que de estos cinco pasos, qué bueno que cumplan los cinco, pero los que no es un foco rojo que Elizabeth Reyes nos viene a recordar. Sí, porque además no es solamente lo estético, sino la grasa visceral. Además, es muy complicada porque está relacionada con hipertensión, infartos, diabetes, infertilidad también se relaciona con tener más grasa en el abdomen. De hecho, se han escuchado hasta un programa de la Secretaría de Salud que es más de 90 centímetros de cintura, ¿no? Entonces, si tienes más grasa en la cintura, hay mucho riesgo. ¿No tenemos un metro? No, no alcanza. No tienen dos metros juntos. ¡Emilio! ¡Ay, no! No, no, no. Bueno, mañana traemos... No, mañana estamos en Torreón. No, Luisito. Esa es la línea tres del metro. Esa es otra cosa. Esto es una cosa con la que... Amarilla, que jalas. Una cinta métrica. Una cinta métrica, como el tamaño se importa, como yo en la portada. A ver, por eso, es que por eso, tú tienes la culpa. A mí me dijeron, oye, el tamaño se importa. Entonces, dije, bueno, pues hay que ensancharlo. Pues ya ves que Elizabeth dice que no. Entonces, ahora hay que hacer lo más angustio. Entra a www.aguacatlán.com.mx y ahí podemos encontrar la información de un aceite más sano. Exactamente. Integrar una cucharadita en cada tiempo de comida y eso nos ayuda mucho a disminuir colesterol también. O sea, cocinas unos huevitos con aguacatlán. Sí, todo porque es un sabor neutro del aceite de aguacate. No humea, que también es otra ventaja. No tiene radicales libres, por lo tanto. O sea, una temperatura normal de cocina cualquiera no va a generar humo y no va a tener radicales libres. Por lo tanto, no es cárcel. No es malo, ahí es donde empieza con las arterias que decían hace rato tapadas. Pues ya entonces sí voy a empezar porque sí, de los de cinco, no es una buena. Tú tienes todas buenas, ¿verdad? Sí, se hago ejercicio. O sea, se hace ejercicio, cardiovascular y de fuerza. Cinco veces al día. Cinco veces al día comes. A veces un poquito el sueño, ¿no? Por el trabajo y demás. Pero sí, procuro así dormir bien. ¿Tú, Carlos Armando, cómo estás en el test? No, ya lo olvido. Ya, gracias, ya lo olvido. No, ya con el... Traeré la cinta para la próxima vez. Traigo la cinta. Trae cinta. No, por favor, sí mídenos. No, no, no. Bueno. Sí, tenemos de aquí a la próxima intervención. Yo estaré en 90, 60, revienta más o menos. No sé tú cómo estés. Gracias, Elizabeth Reyes, nutrióloga, aguacatlán.com. Punto MX. Gracias, Elizabeth Reyes. 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 Gracias, Elizabeth Reyes.